¿Dónde está mi hacha? ¿Dónde está mi cañón láser? Son cosas que no se están hablando en Warhammer Space Marine 2, pero si se dieron cuenta, no tenemos hacha, y me pregunto por qué, porque sería increíble para pelear contra tiranidos. Además, hay mucha gente que es fanática de los berserkers de Khorne, y aunque no se puede jugar con caos en operaciones y en la campaña, seguramente les gustaría utilizar un hacha para partir al medio a esos malditos senos. Pero sin embargo, no he visto ningún tipo de hacha, ni hacha sierra, ni hacha de energía, a pesar de que en Space Marine 1 sí estaba. Y lo otro que estaba pensando es que tampoco tenemos cañón láser, que era un arma súper OP en el primer Space Marine, pero puedo llegar a entender que tal vez rompa un poco las mecánicas, otra vez no sea un arma conveniente. Y otra cosa que me extraña, sinceramente, es por qué no ponen escopetas. No es que no haya escopetas en el mundo de Warhammer 40.000, de hecho, sin buscar mucho, tenemos en el juego Bald Gun una escopeta, donde la utilizamos bastante seguido. Tenemos también escopeta en el Deathwing. Es decir, hay escopetas y hay juegos con escopetas, y cuando nos enfrentamos a hordas de tiranidos, díganme si una escopeta realmente no haría la diferencia. Yo, bueno, probablemente jugaría con una escopeta si hubiese posibilidad de hacerlo. Me extraña que estas armas no estén, y me pregunto si las van a agregar en el futuro, o tal vez no. No, quizás soy la única persona que se está preguntando esto, porque no he visto a nadie más que se lo pregunte. ¿Tal vez soy un fanático de las hachas y las escopetas? Díganme en los comentarios, ¿ustedes son fanáticos de las hachas o de las escopetas? ¿O ven algún tipo de arma que esté faltando que realmente dicen, la verdad, quiero usar tal o cual arma y no la estoy viendo? ¿O tal vez una clasera? ¿Hay alguna cosa que esté faltando en Space Marine 2? No sé, tal vez estoy pidiendo de más a un juego que ya de por sí parece ser extraordinario, pero es que realmente me gustaría ver este tipo de cosas. Díganme si me equivoco, díganmelo en los comentarios si ustedes también piensan como yo, o si piensan diferente, o qué piensan y qué les gustaría ver. Estoy respondiendo a todos los comentarios porque quiero hacer menos videos, pero contactarme mucho más con la comunidad. Y también tratar de revivir el Discord, que se los voy a dejar en la descripción, si quieren acercarse al Discord sería un honor tenerlos ahí. Damas y caballeros, los veo en los comentarios, hard, dark and gore, y nos veremos la próxima.